Durante el último fin de semana se presentaron 25 accidentes vehiculares en la zona metropolitana, algunos de ellos producto de la lluvia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que en promedio se registraron de 7 a 9 accidentes al día, por lo que a través de elementos estatales apoyan en vialidades para que se respeten velocidades y señalamientos. Hablamos de que lo normal son de 7 a 9, y si hoy maneja los 25, considerando ya el día de hoy, es que es jueves por la noche, viernes, sábado, domingo, y los jueves del día de hoy. Con las primeras lluvias, el pavimento se vuelve riesgoso con la acumulación de marcas de frenado, aceite u otros líquidos, por lo que el frenar y las velocidades se vuelve más complicado para los automovilistas. El floteo de aceite o combustible, diésel, cuando vienen las primeras lluvias, va a ser muy resbaloso. Los invitamos a aminorar la velocidad, a que si no tienen nada urgente a qué salir de sus hogares, cuando esté lloviendo, permanezcan en los mismos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana pide respetar distancia entre vehículos y límites de velocidad, y ya se cuenta con un equipo especial dentro de los operativos para lluvias, donde colaboran en caso de ser necesario. En especial, estamos 19 unidades, incluyendo la que tiene la lancha, y 44 elementos. Pero en un momento dado, todo el personal se aboca a apoyar en caso de algún problema. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.